Emociones muchas, la verdad, es muchísima y esperar tanto que al final tarde, pero seguro. ¿Hace cuánto estabas esperando por tu vivienda? Más o menos como cuatro años, así estábamos esperando y la construcción no tardó mucho, pero mucha papelería. José, ¿cuál es el objetivo ahora ya dentro de tu vivienda de seguir creciendo junto a tu familia acá? Sí, sí, más o menos. Y creciendo de a poco, y acomodando de a poco, no todo de golpe, porque no se puede. Y cerrando, porque tenemos al animalito, cerrar todo y disfrutar. Ladis, un tiempo difícil justamente el que se está viviendo en todo el país, aquí también en Río Colorado, y la verdad que la llegada de esta vivienda seguramente cambiará su vida para siempre. Sí, sí, la verdad que se nos cambió la vida, estábamos esperando hace mucho la casa, estábamos en una época difícil, pero tenemos la casa, nos dieron la casa. Seguramente, al igual que José, muchos los sentimientos, las emociones encontradas. Sí, sí, la verdad que estábamos, hasta por ahí estábamos desesperanzados, llorábamos de bronca, pero bueno, ya llegó la alegría, tenemos una casa. Y una casa, la verdad que hermosa, una casa para compartir y formar juntos lo que tiene que ver con su futuro. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Tenemos muchos proyectos en la casa, de a poquito lo vamos a ir concretando, pero todo de a poquito. ¿Alguien a quien quieran agradecer la entrega de esta vivienda? Queremos agradecer a Gustavo, que nos ayudó mucho, nosotros mismos también que la luchamos. Bueno, a Gustavo San Román, que nos ayudó muchísimo también, nos apoyó muchísimo. La verdad, hay mucha gente que agradecerle, pero en este momento no se me viene ninguna a la cabeza.